El área de la región sombrada lo vamos a hacer por esta, de hecho, a este cuadrante le vamos a quitar este semicírculo, este semicírculo, de hecho que esto de acá vale 6, el rayo del cuadrante, y del semicírculo su diámetro vale 6, el rayo sería 3, de él sí conocemos por radio, en cambio de él no, de él nos falta, de acuerdo por dónde está en la mitad, hasta acá nomás llega, entonces lo único que nos falta para hallar el área sombreada es el rayo del cuadrante, con qué intención, la idea es que al total le debemos quitar los dos semicírculos, ahí está, los dos semicírculos, para ahí lo que vamos a hacer es unir los centros, los centros de esta semicircunferencia y de esta semicircunferencia, de esta manera, ahí está, de esta manera, como no sabemos cuánto vale su radio de esta semicircunferencia, vamos a poner R, ahí está, cosa que al unir los centros pasa por el punto de tangencia, ahí está, acá en el triángulo rectángulo relacionamos los datos, tenemos 3 porque todo vale 6, vale 3, y acá no sabemos, le hemos asignado un valor R, una variable R, R, A, pero de acá hasta acá sí sabemos que vale 6, le quitamos R para quedar 6 menos 0. Ah, mira, es un triángulo rectángulo que te hace recordar a Pitágoras, el teorema de Pitágoras podemos aplicar acá, la suma de los cuadrados de los catetos, el al cuadrado más C al cuadrado, te da el cuadrado de la hipotenusa que en este caso es R más 3, eso es lo que tendrías que plantear, ya aplicando tu binomio recto al cuadrado, tu binomio suma, despejando, resolviendo, todo, resulta que R vale 2. Ya qué bonito, esta es la respuesta. Al total que es un cuadrante, ya radio 6, ¿cómo se calcula el área de un cuadrante? Pit radio al cuadrado sobre 4 porque es una cuadra aparte, ahí está, Pit radio al cuadrado que vale, el radio vale 6. Ahora nos falta de este semicírculo que está acá, que es Pit radio al cuadrado, que es radio vale 3, sobre 2 porque es semicírculo. Y falta quitarle también este, que ya le hemos llegado de R vale 2, Pit radio al cuadrado sobre 2. Ya operando todo ello, resulta 5 binomios, o sea que la clave era la de...